Bueno, se han realizado diferentes operativos, lo que es el fin de semana. Tuvimos como resultado lo que corresponde a la salida de boliche y todo eso, los operativos. Hemos tenido lo que es entre viernes y sábado, siete detenidos por el código de convivencia. Hay jóvenes que han realizado disturbios en la vía pública a la salida del boliche. Bueno, se los han traído, se los ha prontuariado, se han labrado los expedientes correspondientes. Y después se los ha dado libertad, después han asesinado por el juez de paz. También se realizaron control de vehículos, se secuestraron tres motocicletas por evaluación de procedencia, las cuales unas retiraron esta mañana, las otras quedaron acá alojadas en la comisaria. Y lo que respecta, bueno, el tema de la cancha, el operativo que se realizó ahí con el Federal C, ha sido positivo, no hemos tenido ningún tipo de novedad, por eso ha sido un fin de semana bastante tranquilo. Walter, al primer tema que tiene que ver con los disturbios a la salida de los boliches, ¿siempre jóvenes en estado de ebriedad o no? Sí, sí, generalmente la mayoría, ¿no es cierto? Está el boliche ahí, como tomando bebida alcohólica en la salida, ¿viste? Siempre hay un cruce entre jóvenes. Bueno, se actúa inmediatamente, siempre hay operativo. Bueno, hacía bastante que no teníamos tantos detenidos así, pero estos últimos días, más en verano, se sabe, ¿no es cierto?, aumentar. ¿Son enviados a Río Cuarto directamente o no? No, no, no. Directamente con el código de convivencia se lo ficha, se lo pronto haría, se habla en el expediente y después, bueno, se citado, ¿no es cierto?, como corresponde, con un abogado defensor, hay jugo de paz. Walter, bueno, un poco la actividad del fin de semana, vos citabas el tema de la cancha, tengo entendido de que hubo alguna demora en el inicio, porque, bueno, faltaban algunas coordinaciones de parte de la policía, ¿es así, no? No, no, estaba todo previsto, no uno ve que llegamos locas, no sabíamos que había que acomodar, ¿no es cierto?, por el tema ahí que están arreglando el club, pero, no, se había desarrollado con total normalidad, así que fue un expediente que hubo bastante lindo y, bueno, lo pasamos bastante bien.